La verdad que no. Así que ponen el vaso y bailan. Porque es ahora. Gracias. Después, lo que puede. Gracias, che. Salud y libertad siempre. Salud y libertad siempre. Que la libertad no sea una palabra muy linda escrita en un papel. Vivamos y seamos sinceros con nosotros mismos. Respetémonos, che. Posta. Salud. Salud y gracias. Salud. Salud. Salud y gracias. Salud y gracias. Esta es la parte donde la banda me hace el aguante pero se rompió algo Bien che, a ver esas palmas al ritmo de este pulpo, como sería al ritmo de este las palmas, a ver, todos somos profes de música, todos somos músicos, todos somos artistas ¡A ver si no se espera un poco más! Puede andar mejor Si el juego pide más árbol Dale todo amor El saltar no se hace mal Quiero hacer mejor Si tu vida pide acción Pero yo soy un susto Ojo Pusica normal Paranormal Pusica normal Paranormal Pusica normal Paranormal Paranormal y para vos que te hace mal, sentíte también, dale todo, dale todo, dale todo, dale, todo es por él, déjate yourself, mamá, mamá, déjate yourself, déjate yourself, got you good up. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy. I'm a boy. ¿Me ayudan, tío, un poquito? Es re fácil, música normal, paranormal, música normal, paranormal, música animal, para animales, música normal, paranormal, música ritual, ¿para quién? ¿para chavales? Para chavales, música animal, para animales, música normal, para animales, música ritual, para chavales. Música normal, para tu paladar Música normal, para tu paladar